Realmente para nosotros es una enorme satisfacción ir tramo a tramo, paso a paso, podiendo invertir en este programa que le llamamos Puesto en Valor del Casco Céntrico de nuestro lugar. Que para nosotros es muy importante porque, como lo dije ya en la primera levantada de teclas, allá en calle Belgrano y Colón, lo dijimos acá en la calle Italia, y ahora nos toca levantar la tecla en la calle 25 de Mayo hasta Avenida San Martín. Son 100 metros más que sumamos con una importante inversión que tiene que ver con devolver los impuestos de los vecinos en obras. Pero son obras que tienen muchísimas consideraciones con respecto a la seguridad, porque a pesar de que estamos en el casco céntrico, sufrimos muchas veces situaciones de robo, sinceramente, muy preocupantes. También estamos en una cuadra en donde nuestros jóvenes se estudian porque está aquí el Instituto Divino Corazón, que también muchas veces sufre de hechos vandálicos con los bicicleteros y demás. Y además pone en valor todos los comercios que están en torno a nuestra Plaza San Martín. Y así iremos avanzando en lo que respecta al programa, que son 10 cuadras iluminadas de esta manera, con la mejor tecnología LED, con una importante inversión. Y bueno, para que todos lo valoremos y lo cuidemos y sepamos que tiene muchos sentidos. Un sentido también que es muy importante, que es cumplir de alguna manera con un proyecto, un objetivo que tenía el centro comercial y que lo empezamos a caminar de manera conjunta, que es los supermercados a cielo abierto, que es definitivamente esto, potenciar a nuestro comercio, para que se ilumine, para que se vea, para que se muestre, para que tenga esa potencialidad, a veces que es un plus para poder estar siempre vigente y ofreciendo lo mejor. Así que nada, es un incentivo más para nuestra ciudad y en este caso una nueva inversión que hacemos con recursos que adivino, que no es más que los impuestos de todos los Hernández. Así que bueno, como siempre, invito a alguien que me ayude a levantar la tecla, así podemos, que iluminamos todo el sector. Y me parece que en esta oportunidad, en nombre de todos los chicos y de los jóvenes del Instituto de Divino Corazón, lo voy a invitar a la directora Maris, que me ayude a levantar la tecla, si me parece. Rápido, te exuberto. Rápido, te exuberto.